Un ejemplo de trabajo, una buena noticia, por décimo año consecutivo el campus Coto de la sede Región Brunca de la Universidad Nacional es reconocido con el galardón de bandera azul ecológica. Para nosotros como campus universitario el volver a obtener este reconocimiento nuevamente por décimo año consecutivo reafirma el compromiso que tenemos con la comunidad y con la región Brunca para trabajar por el desarrollo sostenible y por una sociedad cada vez más inclusiva y más igualitaria. Hemos realizado labores muy importantes en materia de reducción del impacto ambiental a nivel del campus y hemos tratado de extender eso también hacia toda la región con diversos proyectos tanto de extensión como de investigación que se han llevado a cabo y el obtener y ser reconocidos con esta bandera azul nuevamente nos reafirma como dije anteriormente ese compromiso y al mismo tiempo nos impulsa a seguir trabajando por el campus, por la universidad y por la región. Ha sido un trabajo en conjunto de administración, de estudiantes y demás y ni qué decir en lo que respecta a esta nueva normalidad que es la virtualidad lo que ha costado el trabajo con los estudiantes a nivel virtual en sus casas y demás que no puedan venir al campus a hacer sus labores. También creo que es un esfuerzo grandísimo de todas las personas, de los administradores, de los docentes y demás el trabajo que hacen cada día por tener una buena relación o tener un mejor ambiente al final yo creo que el trabajo que se hace acá se ve reflejado con este galardón y este galardón lejos de ser un privilegio creo que nos hace tener un compromiso aún más con nuestro medio ambiente siendo uno de los ejes que tiene la universidad como tal. Como colaboradora del programa Gestión Ambiental e Institucional me alegra mucho poder recibir el galardón del programa Bandera Azul Ecológica pese a las circunstancias que nos presentaron la pandemia. Para mí es un honor de parte del Grupo Ormiga recibir nuevamente el galardón de Bandera Azul. Para el centro de sus superiores este galardón representa un gran compromiso a seguir trabajando. Sabiendo que tenemos o nuestros estudiantes cursan una carrera profesional hay ejes que son totalmente diferentes como lo son tanto promoción estudiantil en sus diferentes grupos y pues obviamente el medio ambiente que también es uno de los puntos importantes en nuestra universidad lograr mantenerlo y que cada campus obtenga este galardón creo que nos hace ver que todos estamos comprometidos con mantener el medio ambiente, hacer un cambio radical del modo de vida que llevamos violentando todo lo concerniente al medio ambiente y más bien tratando de educar a nuestra población estudiantil. Este es el único campus que tiene este galardón y quieren mantenerlo durante muchos años.